Y bueno, ahora estamos ahí esperando, no sabemos qué va a pasar. Hoy es el primer día y todavía no sé ni si el dólar ha subido, ha bajado, no sé nada. Así que ahora hay que ver esta semana, y esta semana va a ser media dulcecita porque no nos van a dar una paliza así, nos van a mantener. Pero después de las elecciones que vengan, ahí quiero ver qué es lo que van a hacer por ahora y seguir trabajando porque yo vivo de mi trabajo. Si trabajo, gano, y si no trabajo, no gano nada. La mayoría de los productos que usted comercializa están dolarizados. Y la mayoría, la mayoría, los relojes, las cositas de oro, las cosas de plata que antes no eran así y ahora todo es dólar, yo tengo que pesar y multiplicar por dólar. Así que bueno, y ahí veremos qué es lo que pasa. Dios quiera que sea para el que gane, que haga bien las cosas, que haga bien las cosas, eso es lo que quiero. Se está viendo una importante cantidad de personas en los últimos días haciendo fila en las casas de cambio para adquirir dólares. Es impresionante. Pero en este sector, ¿la gente también invierte comprando joyas? No, no, no invierte. ¿Era una opción? Antes era una opción, pero ahora más o menos, no es tanta opción, porque sube y baja. Así que bueno, veremos qué pasa. No tenemos otra, hay que poner el hombro. Si uno quiere tener plata, hay que ponerlo al hombro diariamente. Cada que vas a comprar, son otros los precios, sí, subió mucho, mucho, mucho la ropa. Más la ropa de vestir y la ropa importada. En Buenos Aires está de terror, tenés que saber comprar lo que es nacional, digamos. Pero lo nacional no viene tanto con brillo, con arreglos, así. Es más clásico, pero bueno, tenemos fibra, analino, todo eso. Y este escenario ya lo venía registrando mucho antes de las elecciones, obviamente. Sí, sí, sí. Ahora no sabemos qué es lo que va a pasar, pero sí, sí, sí. ¿Cuánto llegaron a aumentar los precios? En algunas cosas, en lo que es vestir, por ejemplo, casi el doble. Casi el doble. En Fibrana sí hay aumento, pero será, qué sé yo, un 30%, un 20%. ¿Estas subas generan que quizás el cliente, obviamente, tome algunas prioridades y no compre como antes? Sí, ya lo compran. Antes te llevaban tres prendas, los sueldos están muy pocos. Bajaron mucho y sube mucho el dólar y la gente enseguida se previene. Porque subió el dólar, bueno, ya tiene que subir todo. Entonces todo el mundo está precavido con eso.